y la ciencia médica es una puta mierda es un puto chiste en serio otra puta mierda han hecho no la quiero ver porque no me voy a enterar de ella completamente pero si alguien la encuentra en español por favor que me la pase o la vemos igualmente aunque esté en inglés la vemos aunque esté en inglés la nueva vez el segundo enlace que te envié yo ya vi de un chakra está peor que toda la expansión junta y menos pues entonces la vemos vamos a verla juntos estaría en español a ver gloria está peor que robo que me hayan timado no 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 pues venga vamos a ver la última cinemática de sadulas por fin le damos fin a esta puta expansión vamos allá el vídeo vale lo ha traducido él ha traducido 6 tico vale para que se vea que es de él no quiero aquí de repente aquí quitar mérito ni nada así que vamos allá vamos a ver cómo que eso yo no lo he visto todavía todo me estoy diciendo que lo habéis visto yo todavía no lo he visto así que vamos allá vamos a verlo yo me estoy acojonando ya no sé lo que pasará hay mierda justo me llaman justo me llaman a ver si se canceló lo que sea la vamos a ir viendo de igual vamos a ver oye mientras vamos a ver vemos la cinemática mientras lo mata o muere es que nos da tiempo tío o sea es que nos da tiempo vamos a ver la cinemática como es la puta cinemática y porque otra vez el puto chat a ver vale sí sí que sale es que se resetea cada vez que cambio de esto vale pues venga vemos la cinemática en español gente vamos a ver bueno a ver en español no está subtitulado en español vamos a ver y reacciono ante esto que ya me habéis dicho que es una mierda pero bueno a ver vamos a ver qué pasa vale ahí le damos esto no debería ser así el árbitro antes el primero ese era el primero qué coño y ya aquí no ha pasado nada y ya está derrotado y aquí no pasó nada no en eso en eso ha quedado entonces al final es lo que ha quedado en eso al final es lo que ha quedado jajaja vaya puta mierda como habéis dicho pues sí o sea que querían terminar cuanto antes por cierto la traducción vale que lo he dicho antes pero bueno vuelvo a decirlo ha sido gracias a 6 tico 6 tico 6 tico no sé cómo se pronuncia pero bueno ha sido gracias a él la traducción que lo ha puesto en su canal vale todo hay que decirlo y madre mía y vosotros que opináis de la cinemática o sea me ha dejado igual me ha dejado igual me ha dejado igual me ha dejado totalmente igual indiferente toda esta puta expansión o sea como dices tú cristen con lo que era guay con lo guay que fue la cinemática de la despedida del pedo azul o sea arzas que yo la hubiera mejorado con lo que os dije pero bueno hubiera mejorado con que hubiera no si todo el rato silvanas hablando sino jaina también hablando con que fue el amor de su vida arzas tío y no sé debería de tener más diálogo uzer también ya que fue como si hubiera sido su hijo del que estaba totalmente orgulloso y y apenas dijeron nada solo silvanas y y y aunque sea una puta escena de arzas tío haber sacado arzas sin decir nada simplemente como un arzas traslúcido como que está ahí mirando la escena y se da la vuelta y se va hubiera sido más emotivo así que en un puto pedo azul solo y ya está o sea así que que el alma se hubiera visto pero a la vez que se va desvaneciendo de ver o sea ver así la la esencia no sea el alma que diga y como de fondo ver arzas traslúcido dándose la vuelta y yéndose tío hubiera quedado de puta madre así a mi parecer no y no sé tío esto me ha quedado o o o o sea el plan que tanto quería se quería un loco se ha ido a la a la verga y ya está o sea no hay más en serio blizzard por favor espero 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 que os pongáis las pilas que cambies tío guionista que 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 no os vengáis abajo porque hagáis que hagáis el principio se hagáis una puta mierda sino mejorarlo no queréis darle fin intentar mejorarlo porque si no cada vez se os va a ir más gente tío se os va a ir más gente en vez de y va a morir por la mierda jajaja mira morir como zogal ha tomado por culo el shadulans tío vaya puta mierda en fin que 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 no sé o sea vaya mierda ese era del titan plus plus no quiero hablar de ello si hablo de me cierran la cuenta se va a llorar una esquina si salgo algo arza seguro que lo joden no 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 si a ver sepa yo no sé si has visto la cinemática de cuando derrotas a anduin vale anduin es un boss de esta última banda y si has visto la cinemática entenderías lo que digo o sea sacarían arzas yéndose tal y como lo han sacado o sea simplemente el alma de él se se esfuma se va al olvido del todo o sea ya se va se muere totalmente por así decirlo y estaría guay que lo hubieran sacado o sea sin decir nada simplemente como un alma que se va pero no sólo el alma sino ver el reflejo de él la verdad es que quería haber comentado la cinemática muchísimo más pero es que no tiene nada que comentarse tío o sea me ha dejado muy indiferente pero es que la cinemática final tío no es que hemos visto la cinemática final así si de igual o sea es que no hay ni spoiler que hacer o sea es como po vale sabes ha sido un po vale en fin madre mía tío que no hay ni 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 Gracias.